MISIONES DE METÁLICA Pero las mejores opciones es venir a nitro, buque o refinería e ir contra cualquiera de los secuaces Necesitamos armas poco comunes o superiores Eso quiere decir que tienen que ser de color verde para arriba Esta es azul, esta es rara, por lo que es superior y nos contaría perfectamente Aquí tenemos el primero de los 5 Obviamente hay unos 5 secuaces aquí, así que podemos completar esta misión fácilmente Y lógicamente podéis hacerlo con jugadores Mirad, justo esta sería el arma poco común, la verde Pero en cuanto disparemos a un secuace, en cuanto matemos a un secuace Van a venir el resto de secuaces, aquí tenemos el segundo Como veis lo estoy haciendo con el otro arma Segunda muerte y vamos a continuar Obviamente estas armas son muy fáciles de encontrar por el suelo, por cofres O sea, son las típicas que se encuentran, es fácil Aquí tenemos la tercera muerte y vamos a continuar Aquí ha soltado también la de poco común Y con este señor ya tendríamos las 5 muertes Ya está hecho, vamos a ver la siguiente fase Y nos pide lo mismo con armas raras o superiores a la siguiente fase Así que tiene pinta que en cada fase distinta pues irá subiendo la rareza Como veis yo llevo ya la rara, que es la azul Tiene que ser azul o superior Como os he dicho antes, la mejor forma de hacer esto es con secuaces También sirve con bosses y obviamente con jugadores Por aquí he matado al primero, que es jugador Pero bueno, que lo más fácil siempre es hacerlo con secuaces Aunque ahora ya no quedan secuaces en esta zona de nitro Y solo hay jugadores, como estáis viendo Y este sería el último, vamos a ver qué nos pide ahora la siguiente fase Que nos dice lo mismo, pero con armas épicas o superiores Que son las de color morado, antes he conseguido los guantes de la persona La primera persona que he matado en lo de raras Aquí este señor me ha soltado otro arma épica también Podéis recoger armas buenas o mejores de mayor rareza en los bunkers por ejemplo También estoy comprobando que funciona con los señores de las antenas Que van en grupos de tres, así que con esto también lo podéis adelantar Y me quedaría uno Voy a ver si me cargo a este con los puños que son épicos Y ya terminamos esta fase, vamos a por la última A ver quién nos pide, que sería lo mismo Matar a cinco con armas legendarias o superiores Obviamente desde un inicio podéis ir a por las armas de los bosses que son míticas O por ejemplo, la guitarra también es mítica Y aunque os pida rarezas inferiores al ser ese arma superior a todas Pues nos serviría sin necesidad de estar cambiando Si os fijáis aquí llevo tres Estoy matando a un secuaz con el arma del boss de nitro Os voy a dejar todas las ubicaciones de la guitarra No voy a repetir cómo funciona esto Esta es una arma mítica Ya vimos exactamente una misión completa de cómo hacer esto Aunque quizás es un poquito complicado Aquí estoy en refinería y he conseguido el arma del boss Y lo que estoy haciendo es me he ido a la parte superior Y para subir tienen que llegar con la tirolina Así que cada vez que aparece un secuaz Que ahora vienen todos a por mí porque le he hecho daño a su jefa Pues les voy matando Y este ya sería el último Y vamos a ir con la misión de hoy Que dice acierto a un oponente en un plazo de 30 segundos Tras abandonar un escondite y nos marca distintas zonas Lo malo de este escondite es que es un túnel que nos lleva hacia el otro lado Entonces aquí se complica un poquito la misión No sé si funcionará con los cubos de basura que están en el sitio Que tú te puedes esconder Lo que he hecho es como venía uno con la medalla del boss Que se ve el cochecito ¿Veis? Marcado en el mapa Me he ido y he vuelto Y aquí vamos a ver si le acertamos porque está saltando Vale Pues solo nos pide un toque Así que tenemos 30 segundos al salir del escondite Para darle el toque Quizás se complica un poco Os dejo el resto de ubicaciones por si acaso funciona Y nada Esta sí que se complica un poco Pero tendréis que hacer algo parecido a lo que he hecho yo Yo creo que nos quedarán un par de días Y ya está Espero que os guste Y nos vemos esta tarde con el bug rápido Dale a like Y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto Vampirillos Adiós